¡Entra! Lo único que les pedían era que les permitiera hablarle por unos minutos acerca de Jesucristo y de su evangelio. Lisias, el gobernador de Cilicia, se disgustó mucho porque estos hermanos propagaban efectivamente el cristianismo. Trató inútilmente de que dejaran de predicar y como no lo consiguió, mandó a echarlos al mar. Pero una ola gigantesca los sacó sanos y salvos a la orilla. Entonces lo mandó a quemar vivos, pero las llamas no los tocaron y en cambio quemaron a los verdugos paganos que los querían atormentar. Entonces el mandatario pagano mandó a que les cortaran la cabeza. Finalmente derramaron su sangre por proclamar el amor divino del Salvador. Junto a la tumba los dos hermanos gemelos empezaron a orarse milagrosas curaciones. El emperador Justiniano de Constantinopla, padeciendo de una grave enfermedad, se encomendó a estos dos santos mártires y fue curado inexplicablemente. El emperador Justiniano de Constantinopla, padeciendo de una grave enfermedad, se encomendó a los dos santos mártires y fue curado inexplicablemente. El emperador Justiniano de Constantinopla, padeciendo de una grave enfermedad, se encomendó a los dos santos mártires y fue curado inexplicablemente. Gracias.